GENERACIÓN X patrocina esta sección. Visita su web en www.generacionx.es Hola pefóbicos, bienvenidos al último Preguntas y NAP del año, el Preguntas y NAP de diciembre. Este episodio viene bastante cargadito porque tenemos aquí cuarenta y pico preguntas, ¿vale? Os habéis quedado a gusto, así me gusta. Espero que haya bastante salseo. Y sí, tengo una especie de tupé más pimpeado de lo normal. Acabo de volver de la peluquería hace un segundo y me he puesto ya mis ropas de trabajo. Por cierto, si estáis buscando un peluquero en Madrid, os recomiendo a Fernando de Javier Santamaría, porque la verdad es, después de años de búsqueda, es el mejor peluquero que he encontrado. Ya que estamos en una sección íntima, una sección en la cual os cuento mis cosas, pues estáis buscando peluquero. Fernando de Javier Santamaría está por ahí cerca de Chueca, es lo mejor, lo mejor que hay. Vale, dicho esto, si vais, pues decir que me conocéis y eso. No me da nada a cambio, pero me gusta recomendar a la gente válida, ¿no? Esto un poquito hay que ponerlo. A ver, ahí, luz íntima, ya estamos. Y falta una cosa muy importante, ¿vale? Estáis echando de menos dónde está el cafelito, ¿no? Pijama y gafelito. Pues aquí viene otra sorpresa y es esta maravilla que ya estáis viendo aquí, ¿vale? Lo estáis viendo. Esto me lo ha mandado un apefóbico, Víctor M. Gutiérrez. Y aparte, además de esto, se ha quedado a gusto y me ha mandado también esto, que sirve o para poner, pues, piscolabis o para tokens o lo que queráis. Entonces, en este caso tengo aquí, espero que lo veáis bien, unas galletitas, que por cierto, me voy a tomar una mini chiquilín de estas que están muy buenas. Y luego también me ha dado esto, que es como una especie, pues, de saquito para guardar tokens o lo que quiera, pues, para mano inocente o lo que sea. Así que quería enseñaroslo porque la verdad es que hace muchísimo que no me hacía tanta ilusión un regalo de Navidad, sinceramente. Eso he sido totalmente sincero. Yo tampoco soy una persona que celebre muchísimo las Navidades y sea de regalar. Soy un poco grinch en ese aspecto, pero que un apefóbico te mande esto, pues, hace muchísima ilusión. Si no me equivoco, él es un joven emprendedor que tiene una pequeña empresa de este tipo de cosas, de, bueno, de serigrafía y tal. No estoy seguro porque no me ha dicho nada, lo sé por indagando un poco. Entonces, si te dedicas a esto, que menos que hacerte un poco de publicidad, déjalo en los comentarios o algo para que la gente sepa que haces este tipo de maravillas. Que, por cierto, voy a estrenarla. Primer sorbo. Excelente. Excelente. Sabe mejor. Evidentemente sabe mejor en esta taza. Y recordad, cafelito y pijama. Aunque, bueno, si no os gusta el café, pues, Nesquik o la Kao, depende de lo que seáis. Ponedlo en los comentarios, por cierto, ya que tenemos una relación íntima, ¿no? Después de tantos programas, que menos que saber si sois tenes cuico o con la Kao. Yo creo que hemos avanzado suficiente la relación como para que empezamos a saber este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, podemos empezar. Voy a coger una micropalmerita de estas. Y vamos con las preguntas. Vamos allá. Perdón, no se debe comer así mientras se habla, pero es que no puedo con todo. Empezamos con Jorge García Martínez, que dice. El Blood Rager realmente la polla en vinagre. Porque es que estoy supurando hype por todo mi cuerpo, pero los 70 pavos que vale, no quiero que luego defraudarme. El draft me gusta, las minis, Dios, el tema, boom, jaja. La cosa es que... Que falso ha quedado el jaja, ¿no? La cosa es que no lo he podido probar y quiero comprarlo ya. Es realmente tan divertido como parece. Es rejugable hasta la muerte. A ver, tú directamente quieres que te diga que te lo compres, así que te lo digo. Cómpratelo, porque es lo que estás deseando. Diciéndome esto, te gusta el tema, te gusta el draft, te gustan las minis, te gusta todo. Cómpratelo, ya está, cómpratelo, ya déjate de excusas, cómpratelo. Si no te gusta, se lo regalas a alguien, lo revendes, lo cambias por otro juego, lo que sea, pero vete ya por él. Hanover Kim dice. ¿Con qué te quedas, ¿con Arcadia Quest o Super Duño en Explore? El nuevo Arcadia Quest, ¿qué trae nuevo y si merece la pena? A ver, el nuevo Arcadia Quest estoy un poco desconectado. Estoy esperando a que lo saquen aquí en España, porque ya con el otro estoy teniendo el momento suficiente. Y me quedo con el Arcadia. Lo único que no he probado es el nuevo Super Duño en Explore, que parece que mejora. Pero el Super Duño en Explore clásico, el básico, comparado con el Arcadia, para mí el Arcadia es mucho mejor juego. Es competitivo, es mucho más intenso, más divertido, más sencillo de explicar, más sencillo de aprender a jugar, etc. Piquillo AR. Hola, ¿nos harán reseñas de Star Wars e Imperial Assault más su partida y del FIEF? Bueno, aquí tenemos ya el típico cobrador del frag, ¿no? Que no te estoy faltando el respeto, solo que es algo que veo mucho en los comentarios. Y por eso, desde hace tiempo intento no prometer cosas, porque es a veces difícil cumplir todo lo que prometes, ¿vale? Sobre todo en un canal que llevas tú solo y tal. Hace tiempo prometí que iba a haber reseña y partida de Imperial Assault. Reseña va a haber seguro, ya os lo he dicho, hace poco en el último vídeo. Y partida, pues intentaré, pero no os puedo asegurar nada, porque depende de muchas cosas. Ya sabéis que en el canal casi no subo partidas, porque es muy complicado reunirme para jugar partidas. Igual el año que viene eso cambia, igual no, ya veremos. Pero sí, mi intención siempre es traer partidas también al canal, porque veo que es algo que gusta, pero cuesta, porque no es algo que dependa de mí solo. Me puedo marcar un Forever Alone, de hecho tengo intención de hacer algún Forever Alone, no voy a prometer nada, pero es complicado. Y el FIEF lo mismo, no juego lo suficiente para hacer una reseña. Puedo hacer una reseña de mis primeras impresiones, pero no merece la pena. Hay muchas reseñas por internet, mirároslas. No hace falta que yo os haga una reseña para convenceros o dejaros de convencer de un juego. Hay veces que se pueden hacer las reseñas por diferentes motivos, hay veces que no por otros motivos. Y por eso la del FIEF todavía no la he hecho y espero poderla llegar a hacer cuando juegue lo suficiente para hacer esa reseña. El Montaraz del Norte. Enhorabuena, lo primero por el canal. Mi pregunta. ¿Cuál para ti es el mejor juego donde los dados son los protagonistas del mismo o cuál fue el juego de mecánica de dados que más te ha sorprendido en un juego? Vale, pues el mejor juego con mecánica de dados es complicado porque tienes juegos de mecánica de dados en los cuales los dados se tiran de forma totalmente aleatoria. A ver si consigues hacer un impacto o no. Y luego hay juegos en los cuales los dados se tiran de forma casi anecdótica para luego hacer acciones con ellos y demás. Entonces es muy complicado elegir un juego con dados. Es como decir, ¿cuál juego con tableros es el que más te gusta? Es difícil. Puedo decir que este año me ha gustado mucho el Marco Polo, ya lo sabéis, de gestión de dados. Años anteriores me gustó mucho el Alien Frontiers, que es un poco también del estilo de Marco Polo, de tirar dados y gestionar esos dados. Si algún día diseño un juego, estoy convencido que será de gestión de tiradas de dados. O sea, que sea lanzar dados y luego gestionar un poco esas tiradas y hacer cosillas con ellos porque es una mecánica que me gusta mucho. Lo que puedes hacer es en los comentarios acotar un poco más la pregunta. Si quieres un juego más temático, más Eurogame, ¿qué tipos de juegos te gustan? A ver, tenemos a Alberto Rebolledo Jiménez. Dice, pregunta, soy maestro en un colegio y en una academia. Llevo mucho tiempo utilizando juegos como material didáctico. Muy bien, muy bien hecho. ¿Te plantearía hacer alguna sección o algún programa especial de juegos educativos o pedagógicos? Pues no eres la primera persona que me lo dice y creo que es interesante. Claro, yo no podría hacerla por el simple hecho de que no uso los juegos con fines pedagógicos. Los uso como diversión porque no estoy metido en ningún ambiente en el cual puedo usarlos así. Bueno, sí, lo he podido usar a veces cuando juego con algún hijo de algún amigo. Cosas así muy sueltas pero no es algo que haga habitualmente. Y me parece algo muy interesante tanto eso como analizar juegos infantiles. Entonces, para este nuevo año hay que darle una vuelta a eso para poder hacer, por ejemplo, una sección. Una sección en la cual se hable de ese tipo de juegos. Pero para ello necesitaré a alguien que hable de ese tipo de juegos, ¿vale? Es como David de Apatak, pues yo no soy manita, yo soy un desastre. No podía hacer una sección de manualidades, de ese tipo de cosas. Yo no puedo hacer esa sección. Él es un máquina en todo eso, viene, lo explica bien y perfecto. Yo no me las puedo dar de algo que no sé. Entonces, sí que le voy a dar una vuelta porque me parece muy interesante y a ver el año que viene con qué salimos. Michael Skolano pregunta Tengo las mismas estanterías que tú de la tienda sueca. ¿No te da rabia cuando no entra un juego? ¿Qué haces cuando uno no cabe? Pues sí, la verdad es que da bastante rabia y tanto en estas como en cualquier tipo de estantería. Estas creo que se llaman Kayaks, si no me equivoco. Han tenido varios nombres, pero son las Kayaks. Estas lo bueno que tienen es que son bastante profundas y entran bastante bien los juegos. Pero hay juegos que no entran. Bueno, el Chulu Wars, por ejemplo, incluso entra. Lo tengo aquí. Bueno, no lo veis, pero está aquí. Alguno que no me ha entrado, sobre todo las cajas grandes, grandes de Edge, tipo Run Wars o... ¿Cuál era el otro que tengo de ese tamaño? Bueno, el R-Bone creo que tampoco entra. Ese tipo ya de cajas súper grandes, pero es que eso es normal. Eso no entra en ningún sitio. Eso es un atentado a las estanterías. Pero estoy bastante contento. Estoy bastante contento con todo el espacio que tienen. Y luego que sueles poder juntar los juegos de forma que te entren bien prietos ahí y hacer un buen Tetris. Yo creo que son unas estanterías muy, muy chulas. Más. Alberto Mateo. Te quería preguntar cuáles son para ti los dos o tres mejores juegos para jugar en solitario. No soy la persona idónea porque ya sabes que no juego mucho en solitario o no juego nada en solitario. Es que no juego ni siquiera para aprender a jugar. Me leo el manual, me miro un poco los componentes, pero ni siquiera me hago los típicos turnos para probar a ver cómo funciona el juego y tenerlo más claro. Pero a veces por esto de las prisas me preparo el juego por encima. Me leo el manual, le doy una vuelta solo, voy con ello y jugamos con el manual leído de una vez y a veces hay que consultar y tal. Pero por eso mismo, porque hay que leer muchos juegos. Con eso estamos igual que con la sección de juegos infantiles, didácticos y tal. Necesitaría a alguien experto en ese tipo de juegos. Por ejemplo, en el podcast, que ahora lo hacemos cada más tiempo y ha cambiado bastante el formato. Antes Muevecubos tenía una sección en la cual hablaba de juegos en solitario porque él juega bastante en solitario. Te recomiendo, por ejemplo, que escuches algunas de sus secciones de los podcasts viejos para que veas un poquito qué juegos molan. Rincón de Jugones dice ¿Con qué disfrutas más, con el canal de YouTube o con la editorial? Otra pregunta, ¿qué te parece el Porta Nigra? Vale, pues lo primero, porque son preguntas diferentes. Bueno, el Porta Nigra no juego así que no te puedo decir. ¿Y qué más disfruto con el canal o con la editorial? Pues evidentemente muchísimo más con el canal. Infinitamente veces más con el canal me lo paso mucho mejor. Me lo paso mucho mejor jugando a mis jueguitos, leyendo mis reglas, haciendo mis vídeos, poniendo mis foquitos aquí, montando mis vídeos relajadito. La editorial es un poco rollo. Es divertido en cierta manera porque vas desarrollando las cosas, vas viendo cómo salen adelante, pero vas viendo cómo hay muchos problemas alrededor. Sobre todo mucho problema, más que problema, mucho papeleo, mucho rollo legal. Que si el IVA, que si la SL, que si... No sé, yo nunca he montado una empresa, por así decirlo. Esta es la primera que estoy montando con Nancy y es un rollo, de rollos legales. Y eso pues mi generación, yo tengo ahora mismo 30 años, hemos crecido pensando en trabajar para otros más que en montar nuestras empresas. Sobre todo por el tema crisis, lo difícil que es ganar el dinero y demás. Entonces es verdad que nuestros padres sí que son más de haber montado sus negocios y tal, de haber tenido más posibilidades igual. O de que se tirara más la gente a la piscina. En nuestra generación eso como que vamos más despacito, con más cuidado. Y entonces cuesta también eso, cuesta atreverte a dar el paso. Y bueno, pues la editorial también, quieras que no, no forma parte del canal, pero en cierta manera sí. Porque no dejan de ser juegos. Si miro juegos de fuera, pude interesarme para la editorial. Si descubrimos un autor español que mola mucho su juego, puede ir para la editorial. Está un poco unido. También puedo aquí hablar de juegos que saldrán en la editorial. Eso hace que conozcáis juegos que vamos a sacar en la editorial. Tengo esa ventaja también. O sea, que en cierta manera va unido, pero me lo paso mejor con el canal. La editorial, además tampoco es que yo sea el centro. Nancy sobre todo es la que más está llevando todo el tema de marrones, de cuentas, de hablar con la gente, todo. Yo más que nada estoy pues como viendo qué juego sacar, llevando un poco la edición del juego y todo eso. Pero eso, la conclusión, me lo paso mucho mejor con el canal sin duda. Maite Pérez, hola Ushikai. Tu página no se visualiza correctamente en iPad Air y no sé cuál puede ser un motivo. Me aparece el fondo de la web, pero con todos los cuadros de texto y vídeo desplazados más allá de las imágenes. ¿Alguna idea? ¿Qué juegos le has pedido a los reyes? Pues sí, Maite, esto es verdad que me lo habéis dicho bastante gente. Todavía no me he podido poner con ello, sobre todo porque no tengo conocimientos avanzados de este tipo de cosas. Tengo conocimientos muy básicos de programación web y todo esto. No sé lo básico y no sé qué puede ser. Supongo que sea algún tipo de problema con el navegador. Si alguien sabe del tema, si me podéis mandar un email o comentarme aquí, estaría guay para desvelar por qué es esto. Es verdad que no me he puesto yo a fondo, que igual si me pongo lo saco por la plantilla que tengo en WordPress. Igual es una chorradita, pero a ver si alguien me puede echar una mano. Porque la verdad es que me parece extraño que sea justo con el navegador de Apple. Que por cierto, esta es una tablet de Apple y es verdad que no va, lo he comprobado. Un traguito, va por nosotros. Y a ver qué tomo ahora. Tenemos los mini chiquilín. Bueno, yo creo que el filipino, que los filipinos siempre es algo excelente. Maravilloso. Maravilloso. Maite, ¿qué le he pedido a los reyes? No he pedido nada, lo que traigan. Yo es que no soy mucho de pedir en este tipo de cosas ya desde hace un tiempo. Y eso, ya he dicho que soy un poco, en cuanto a Navidad, es un poco grinch en el aspecto de que tampoco soy muy de celebrar y tal. Por motivos y cosas de la vida, que cada uno pues tiene su historia y sus cosas. Y no soy muy de celebraciones navideñas. Tenemos aquí a Rubén Florid García. Buenas desde Vietnam. Madre mía, qué pasada, Vietnam. Qué guay. Qué guay que nos veas desde ahí. Me hace mucha ilusión. Dos preguntas. ¿Qué te parece el éxito que ha tenido el Scite Site Street de Stormator Games en Kickstarter? Diste unas referencias en uno de tus vídeos hace unos meses. Esta gente tiene juegos como Viticulture. Son buenísimos, los has probado. ¿Qué te parece? Esa es la primera pregunta. Pues el juego tiene muy buena pinta, pero ahí en ese lo vi y no pude jugarlo porque estaba a tope y tenía pintaza. Y la gente parecía bastante contenta. Pero es eso, es como un Eurogame. Tiene cero azar, es como de conquista, pero no hay azar o hay mínimo azar. No os recuerdo muy bien, no estoy muy puesto. Y sé que estéticamente es precioso, sobre todo en cuanto a ilustraciones y esa especie de... No sé si es un futuro distópico o... Bueno, no sé muy bien cómo era el rollo porque son muchas cosas y se me acumulan. Pero tiene buena pinta. O sea, es que el, como has dicho, el Viticulture ese no lo he probado. Sé que ha salido ahora también la expansión, no lo he probado. Así que no puedo decirte. ¿Algún juego Euro-Trash que recomiendes que no sea el Champion of Midgard? Busca un Ameritrash con un poquillo de alma euro. Con temática guay. Pues el Dojo Kun es la clave. Antes he hablado de la editorial que está una cosa ciertamente conectada con otra. Pues es una forma de hablarte de un Euro-Trash de libro. Un juego en el cual tenemos gestión de recursos, perdón, colocación de trabajadores. Y en cierta manera gestión de recursos y luego nos damos de piñas con dados. Entonces yo creo que es una gran opción. El Blood Rage también puede ser porque el Blood Rage al final también tiene ese rollo plastiquero. Aunque yo creo que es un poquito más Euro. Y así de este año tampoco he probado muchos más. Hay más. El Hyperborea es un juego que es de la misma editorial que se ha sacado. Bueno, junto con otra editorial que ha sacado ahora el Dojo Kun de Yemaya. El Hyperborea tiene un rollito también de gestión de cubitos y de conquista con plastiquito que también puede ser. No sé, hay bastantes. Pero bueno, yo te recomendaría ese porque lo sacamos ahora con la editorial. Y bueno, pues si te mola, si lo puedes probar antes, como siempre digo, mejor. O ver cosas o enterarte bien de críticas para no llevarte luego una decepción. Pero yo creo que es un juego que no decepciona, que es lo que da lo que ofrece. A ver Israel Pérez Luque, Pirracas, dice. Aquí va la pregunta. Como declarado gamer, aquí ya vamos con cotillos fuera de juegos de mesa, me gusta. Salseo. Ahí lo tenemos, aquí. Salseo. ¿Qué prefieres, videojuegos clásicos o modernos? ¿Consolas clásicas o modernas? ¿Cuál sería tu consola y o videojuego clásico preferido? ¿Ese que te marcó de verdad y de la actualidad? ¿Y tu personaje de videojuego favorito, preferido? Son muchas preguntas y es un marrón porque es de eso que te vienen así y... Uf, ¿con por qué voy? A ver, pues esto es como todo. Siempre guardas muy buen recuerdo de las consolas clásicas. Yo, por ejemplo, me crié sobre todo... Bueno, empecé con la NES y luego ya me fui para Sega con Mega Drive. Fui de esos defensores hasta la muerte de Mega Drive porque yo tenía una Mega Drive, otros tenían Super Nintendo. Y he sido seguero siempre. Mega Drive, Sega Saturn, Dreamcast. La Dreamcast me encanta, puede ser mi consola favorita. He vivido ahí situaciones y momentos apasionantes, sobre todo con el SEMO, una maravilla. Entonces, ahora, hoy en día hay juegos muy buenos y además está este rollo indie. Yo puedo ser, ahora mismo soy más de juegos indie porque te transmiten en cierta manera cosas de lo clásico pero sin dejar de estar a 1080, 60 frames o 120, depende del monitor, la gráfica y demás que tengas. Pero que están actualizados, ¿vale? Ese pixel art pero como ultra fluido con animaciones súper chulas. Pues estoy hablando ahora mismo, estoy jugando a uno que se llama Downwell, que es un juego que ha hecho un japonés, que si no me equivoco es cantante de ópera o aspirante a ello, que se ha metido a programar. Y es un juego simplemente de bajar por un pozo matando bichos súper retro. Y me encanta, me encanta, con gráficos totalmente de NES, vamos. También el Nuclear Throne, ahora me está gustando. Me encanta el Super Meat Boy, o sea que sí que soy mucho de juegos actuales con estética retro. El Sobel Knight me apasiona, lo he viciado mucho. Y luego juegos actuales también juegos, o sea que sería difícil de decidirme. Y luego, ¿cansolas clásicas o modernas? Pues PC, PC hasta la muerte. ¿Cuál sería tu consola ahí o videojuego preferido? El que ese que me marco de verdad, pues a ver, yo creo que mi top 3 de videojuegos puede variar un poco, pero suele estar, mis tres juegos favoritos suelen ser el Half-Life 1, el Sembo y el Final Fantasy VII. Yo creo que son los juegos que más me han marcado en un aspecto u otro. Y son juegos, casi todos de una generación similar, o sea de una época más o menos en la que he jugado bastante. Es verdad que luego de pequeño pues me encantó el Battletoads en NES, me encantó ese juego. Hay muchos juegos que me han marcado. En su día empecé el Mafia, el Mafia 1, mi sandbox favorito era. He jugado, no sé, hay muchos juegos, pero los tres que me quedaría serían esos tres. Seguro que me estoy dejando juegazos, pero serían esos tres. ¿Y tu personaje viejo preferido? Pues vamos a decir Sonic, ¿no? Por eso de ser corporativo con SEGA, porque soy seguero hasta la muerte. José Alejandro Fernández. Si no tuvieras el Destin 2 ni el SWIA, Star Wars e Imperia del Sol, ¿vale? ¿Cuál te comprarías? Pues el de Imperia del Sol. Dentro de poco ya tendréis la reseña y me gusta más. Pero porque me gusta también Star Wars, muy importante, ¿vale? Si no te gusta nada Star Wars, pues no lo pruebes, vete a por el Destin, que es una temática más neutral. Pero si te gusta, aunque sea un poquito Star Wars, el Imperia del Sol está mejor en todos los aspectos. Jorge Boxer. Bueno, me salto un poco cuando decís que me gusta el canal y tal. Lo leo, o sea, ¿vale? Lo estoy leyendo, pero no lo digo para ir un poquito rápido. Pero sobre todo os lo agradezco un montón porque sois una pasada. Sois una pasada. Y voy a tomar ahora mismo un cachito más de filipino. Lo veo, no soy mucho de untar. Además esto, untarlo en el café como con chocolate es un poco, no sé, es un poco como de abuela, ¿no? Pero por darle espectacularidad, ¿no? Un poco ahí. Un poco para entreteneros mientras como. Vale. Estoy esperando la reseña de Imperia del Sol. Sí, lo siento, llegará. Para ver qué opinión le das y cómo lo comparas con Destin 2. ¿Qué futuro le ves a Imperia del Sol y a Destin 2? ¿Crees o sabes o has oído por ahí si el Imperia del Sol llegará a sacar expansiones de la trilogía moderna de la República o solo sacará sobre la trilogía clásica? Es una pregunta muy buena. Hace bastante que no hablo con Edge, a ver ahora que empieza el nuevo año si tengo alguna reunión con Nacho, ¿no? Que es el que habla un poco con los medios. Y le puedo ahí rascar cosillas, le puedo sacar cosillas. Aunque estas cosas de Star Wars sobre todo están súper, súper blindadas. Es complicado sacarlo. Pero yo espero, no sé si se ha anunciado ya, no tengo ni idea. Pero yo espero que sí que saquen cosas porque tienen que aprovechar la licencia y además ahora hay un hype brutal y tienen que sacar algún tipo de expansión o los muñequitos o algo de la nueva película, está claro. Y como futuro, pues el Imperia del Sol va a seguir sacando expansiones sin parar. Acaba de salir la de Hot, la nueva en inglés. Saldrá aquí en castellano y van a seguir y seguir. Y de este creo que están ahora sacando en castellano los modos competitivos, no, cooperativos. Que están bastante bien, los recomiendo un montón. Si os gustan los juegos cooperativos es una pasada. Y creo que seguirían sacando expansiones. No creo que dejen el juego de lado, aunque ahora están más con el Imperia. ¿Dónde puedo ver el vídeo de las 24 horas solidarias? Para ver cómo fue. Esto es un pequeño... A ver... Vale, perdón, que estaba leyendo ya lo siguiente. Esto es un pequeño gran drama y es que fue la primera vez que emitimos en Twitch y yo no sabía que después de emitirlo a las X horas se borraba el vídeo. Y es lo que ha pasado, se ha borrado el vídeo. Y la verdad es que me pillé un buen cabreo y sobre todo me decepcionó porque quería pillar las 24 horas y hacer más o menos un resumen de cosas guays, ¿vale? Pillando cachitos por aquí, por ahí. No me iba a ver todas las 24 horas, pero iba a hacer un resumen. Y ha sido una verdadera faena que lo hayan borrado y me he quedado ahí con cara de tonto porque fui al vídeo a intentarlo bajar y no estaba. El vídeo no existe, el vídeo. Y es muy bonito, la verdad. Después de las 24 horas, pues han quedado ahí en la mente de los que lo vieron y ya está. La verdad es que estuvo muy bien y yo tengo intención de repetirlo el año que viene, sin duda. O sea, sobre todo con lo bien que os portasteis, con que os portéis la mitad de bien, vamos, merece la pena hacerlo 24 o más. Bueno, repito, no voy a prometer nada que luego puedo acabar aquí en el hospital. Y también comentas que a mí me gusta más cómo haces ahora con los toques de humor que metes de vez en cuando en los vídeos. Mejor que hacerlo todo humorísticamente. Pues gracias. Es verdad que este último mes igual ha habido menos humor. Últimamente no ha habido muchísimas coñas en los vídeos y tal. Siempre meto alguna cosilla así, pero montajes y tonterías no he metido. Pero dentro de poco viene uno que estoy preparando que va a estar guay. Kililog dice, genialísima sección. Dice, yo me paso... Ya de paso me gustaría saber tu opinión de dos juegos que son de mis favoritos. Desde que los compré uno es Sombra sobre Londres y el otro el Intrigo. Y de paso, ¿se sabe si el juego de Portal basado en el videojuego saldrá por aquí traducido al castellano? Jovar, pues me sabe mal, pero no te puedo contestar. Ahora, por lo menos a las dos primeras, no he jugado ni al Sombra sobre Londres ni al Intrigo. Pero el Sombra sobre Londres he jugado a la otra adaptación. No sé si viene antes, creo que viene antes, que es el Furia de Drácula. Que es el Sombra sobre Londres más tematizado, con más azar, daditos, más tema. Y me gusta un montón. Y ahora va a sacar la reedición Edge y yo creo que es un juego que merece la pena si os gustan este tipo de juegos. Y sobre el videojuego de Portal, pues deberían traerlo. Lo que pasa es que es el típico juego que, no sé si hacen como la misma Valve está ahí detrás. Si ha contratado a alguien para que haga el juego. Son ellos mismos los que lo mueven. Y a veces eso hace que no tenga acceso a una editorial española para sacarlo. Hay que esperar a que ellos lo saquen si es que lo sacan o lo traen en inglés. No hay mucha información, pero yo creo que lo tienen que acabar trayendo. Igual que han traído hace poco un juego de Minecraft, de cartas, que lo han traído ya por fin con manual en castellano. Pero que es un jueguito, una cajita pequeña. Que por cierto es un juego que me compré en Las Gestas y he perdido. No sé dónde está. Cuando fui a Las Gestas lo compré en una de las tiendas y no sé dónde está ese juego. Y no he podido ni jugar. Yo creo que me lo dejé en el hotel. Me entra la risa, pero es que ha sido brutal porque tenía ganas de probar. Digo, jo, hace mucho dije lo de que tenía que haber un juego de Minecraft. Es algo que hemos pensado todos. Es una cosa que vende como churros. Ah, mira, por fin hay uno. Me lo pillo y vamos a probarlo. Un juego de cartitas. Y nunca lo pude probar. Es como un drama. Y ahora volvérmelo a comprar, sabiendo que me lo compré y lo perdí. Es eso que te cuesta, ¿no? En fin, ¿dónde tengo la cabeza? Voy a beber para espabilar. Borja Díaz Manzanares. Hola, no hace mucho salió Alien vs. Proyecto del juego de mesa. Y sinceramente no he visto o oído mucho de él. ¿Sabes algo de sobre dicho juego? Su precio me parece elevado. ¿Crees que merece la pena? Pues es un juego de miniaturas a lo juego clásico en cuanto a... Por lo menos en cuanto al formato, un poco al juego clásico. Que vienen todas las miniaturas en esta especie. Es que no sé cómo se llaman, porque yo no soy muy de miniaturas. Pero como Warhammer, que viene en el plastiquito, en el troquel, en el... No me acuerdo cómo se llama. Y tienes tú que cortarlas y sacarlas y quitarle las rebabas y todo ese coñazo. Y sí, vale 100 pavos el juego. Es un poco elevado el precio, no sé. Igual trae muchas miniaturas, la licencia y demás. Igual luego es una pasada. Pero del juego es verdad que no se ha oído nada. Y de momento no me atrevo a ir a por él, porque tampoco me encanta Alien Contra Depredador. No soy muy fan y me cuesta gastarme 100 euros en un juego que no sé dónde va a parar. Pero si me entero de algo lo comentaré en el canal. O si me consigo hacer con una copia. Lo mismo, haré el unboxing y veremos un poquito qué tal es. Seguimos con Sleep Rhapsody, que dice Ay amigo, ¿cómo te entiendo con el tema de jugar con la novia? Cada vez que me llevo lo que ella quiere en el Hypur, le gano una feria en el Vinos. O le robo algo en el Carson City, la tengo llorando y dando el coñazo un ratico guapo. Pues a ver, sí, es normal. A ver, pues no digo que porque no estoy aquí siendo ningún tipo de machista, ni sexista, ni nada. Pero puede dar el caso de, bueno, al ser la novia, la persona con la que compartimos la vida, tener una novia con carácter, pues que pase eso. También pasará al contrario. Habrá muchas novias que tengan que aguantar al novio y cuidado. Pero es verdad que hay muchas veces que las chicas son muy competitivas. Son muy competitivas y lo sacan todo en los juegos de mesa. Yo he visto muchos casos y es algo que me encanta. Por cierto, a mí las mujeres con carácter siempre es lo que más me gusta. Y luego la pregunta. ¿Sabemos que vas a saco con las novedades y que lo máximo que puedes hacer es jugar 3, 4 o 5 veces en un juego para hacer una idea sólida y reseñando antes de pasar a otro? Aún con eso. Bueno, 3, 4 o 5 muchas veces se queda en 3 o incluso en 2, dependiendo del juego. ¿Tienes juegos sagrados para los que siempre sacas tiempo? Más por sensaciones, disfrute personal y apetencia que por cualquier cosa relacionada con el canal. ¿Cuáles son esos juegos fetiche favoritos buenísimos para ti de los que nunca te olvidas aunque pasen los años y tengas que estar al día? Pues sí los hay. Uno de ellos, por ejemplo, es el Galáctica. El Galáctica es un juego que cuando estoy con la gente adecuada, cuando somos 5, lo saco y sé que va a triunfar y siempre está allí. Siempre está en su lugar sagrado. Ahí está y sé que siempre va a aparecer cuando quiera y no me va a fallar. No me va a fallar. Un poco estoy así como la fuerza, ¿no? Es el hype de haber visto la peli. Lo tengo por aquí, ahí está, con todas las expansiones y es una maravilla. Yo creo que sería el máximo exponente. El Runeworks es un juego también que me gusta un montón sacar y sé que si me apetece vivir algo épico, estar ahí 3-4 horitas dándole algo muy épico, también lo voy a tener. Son juegos que se han quedado ahí como juegos de cabecera. Ahora mismo así nuevos que hayan llegado de ese estilo. Uno de ellos puede ser el Five Tribes. Es un juego que me ha gustado un montón. El año pasado a principios, o el año pasado a finales, creo que más o menos cuando empezó. Me ha encantado y es un juego de esos que lo voy a guardar porque me apetece siempre echarme un Five Tribes. En cuanto a euros hay más. El Marco Polo también puede estar teniendo ese lugar ahora mismo de euro que me apetece siempre y no me importa. Pero es verdad que los euros van cambiando mucho, ¿vale? Por eso digo Five Tribes. Igual antes del Five Tribes estaba el Caverna. Igual antes del Marco Polo también estaba el Caverna. Y siempre aparece uno nuevo que puede sustituirlo. Pero es verdad que con el Galáctica va a ser insustituible, 100%. Joaquín Martín de Consuegra. Me encanta el apellido, si es de verdad tu apellido de Consuegra. Pregunta sin AP. ¿Qué te parece la nueva versión de estudio en Esmeralda que ha sacado más que Oka? Por lo visto han simplificado reglas y tal. Me llama bastante la atención. Pues esta sí que te puedo decir que habrá reseña dentro de no mucho. Y más que una comparativa con la versión vieja, voy a hablar de la nueva como si no hubieras jugado a la vieja. Pero luego en las conclusiones sí que tengo que hablar de la vieja. Estoy pensando en pillar un juego de Civilizaciones, Gestión de Recursos o tipo Mayorías. En principio me llama Colones del Imperio. Por su aspecto gráfico principalmente. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál me recomiendas? A ver, Civilizaciones, Gestión de Recursos y Mayorías. Gestión de Recursos tiene. Civilizaciones sí, porque más o menos puedes evolucionar. Pero Mayorías no. No. De ese estilo, a ver, el juego indiscutible que le gusta a todo el mundo es el Through the Age. Que no sé si, creo que sí que va a sacar de vida. No sé si este año, el que viene o cuándo, la versión nueva. Yo creo que merece la pena esperar porque es una pasada el arte que tiene. Y uno que tuvo bastante éxito es el Nations, que al final a mí me gusta mucho. Pero tampoco es tanto de Civilizaciones. Aunque sí que tienes esa gestión de recursos. Pero también pides mayorías. Es complicado que un juego con todo eso. El año pasado, creo que fue el año pasado, ¿no? Fue el año un poco de las Civilizaciones. Salieron bastantes juegos. Y al final siempre la gente se queda con el Through the Age como el juego definitivo. Si quieres algo que sea bastante durillo. Un juego que hay que echarle las horas, hay que dominarlo. Yo te recomendaría ese porque por lo poco que he jugado. Que he jugado yo bastante poquito, no lo domino para nada. La experiencia ha sido muy buena como juego de Civilizaciones. Pedro de la Vildara. Sé que no eres mucho de juegos de cartas. Pero ¿sabes algo del Mythfall? Si juegas al Pathfinder es demasiado similar. A ver, de cartas sí que juego a todo lo que puedo. O sea, juego a juegos de cartas cerrados. Lo que no juego a esos juegos de cartas coleccionables. Eso no porque por mucho que me gusten, sé que no voy a poderle dedicar el tiempo suficiente. Pero de cartas sí me gustan. El Mythfall, tengo una copia que me han mandado. A ver si hago el unboxing y a ver si le puedo probar. Porque tengo bastantes juegos acumulados. Ahora con las micro reseñas me está sirviendo sobre todo. Para agrupar muchas reseñas. Porque si no es horrible. Y le tengo que dar una vuelta y a ver si pronto puedo enseñaros algo. Hola, cada vez me gusta más tu canal. ¿Crees que veremos alguna vez en español el Nothing Personal? Aparte de este último y del Omerta. ¿Podrías recomendar algún juego más ambientado en el mundo de la mafia? La verdad es que juegos de mafia no hay muchísimos. Sí, está el Omerta, un juego que está muy bien. Luego tenemos también el Nothing Personal, un juego también que está muy bien. A mí me gusta mucho, pero es más de coña, es más de negociación. De hecho es un remake del Kremlin, que era totalmente otro tema. Bueno, entre comillas. Pero que al final mecánicamente puede ser otra cosa en vez de mafia. Aunque le funciona muy bien el tema de mafia y el juego es una maravilla estéticamente. Y sobre traerlo a España no sé si lo van a traer. Pero yo creo que es un juego que funcionaría. Lo que pasa que también es un juego que no sé cuánto costaría. Pero tiene un precio elevadillo porque, joa, de componentes es una pasada. Y más juegos de mafia la verdad es que no conozco. Molaría que hicieran un juego de mafia, por ejemplo, un euro. Un euro de mafia, ¿no lo veis? A mí me molaría un euro de gestión de recursos, de gestión de banda mafiosa. Ir ahí a extorsionar, consigues tus puntos, tu dinero. Pones los trabajadores que son mafiosos con su sombrerito. No sé, darle una vuelta ahí, ponéroslo. Si hacéis uno, escribir ediciones primigenia, ya sabéis. Ramón Santamaría Gargoles. No sé cuánto tiempo llevamos, pero la verdad es que son muchas preguntas. Quería responder a todas porque estamos en Navidad y hay felicidad en el ambiente. Sé que la línea del canal principalmente está enfocada a juegos de actualidad. Y sé que de secciones el canal no puede tener más variedad. Pero rescatar juegos clásicos antiguos como en su día hiciste con el HeroQuest. La verdad es que hay joyitas olvidadas que molaría una mención o un breve recuerdo. Pues sí, es otra cosa que tengo pendiente en mi lista de posibles secciones y cosas. Tengo ahí mi libretita online con la cual voy poniendo cositas. Y sí, una idea era sobre todo recordar juegos no tan nuevos y analizarlos como si fuera un juego nuevo. Vamos a hacer un análisis tan sencillo y hablar si el juego sigue estando guay, si ha sido superado y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es más que una sección, es hacer videoreseñas de esos juegos que yo creo que se puede hacer. A ver si me pongo este año con ello y saco tiempo, me clono algo para poderlo hacer. Boira Baixa. ¿De dónde es Nancy y de dónde eres tú? Boira Baixa, ¿eres gallego? Pues Nancy es de Valencia, aunque es de origen taiwanés, sus padres. Y yo soy de Santander, Cantabria, aunque de origen, o sea, ahí he vivido 17, 18 años hasta que me vine a Madrid. Y aquí he estado en Madrid 12 años, o sea, que ahora puedo decirse que soy madrileño y encantado de serlo. Aunque siempre queriendo a mi tierra de origen. Agnor06. Para el que no lo supiera van a adaptar el videojuego This World of Mine como juego de mesa. Me gusta mucho esta pregunta. No he jugado al videojuego, pero tiene buena pinta. Si tú has jugado, ¿crees que una versión de juego de mesa puede funcionar? Pues te diré. En mis ratos libres, fuera del canal, digo, voy a dejar de descansar de juegos de mesa. Aunque muchas veces juego a juegos de mesa en mis ratos libres. Pero cuando también dejo de lado jugar a juegos de mesa en mis ratos libres, pues a veces intento diseñar juegos de mesa. O sea, es como una obsesión ahí en el tupé. Y la verdad es que siempre he estado dando vueltas a ideas. Tampoco he profundizado mucho en nada, pero siempre me gustaría a la larga algún día hacer algo. Bueno, pues como todos los que nos gusta mucho este mundillo, siempre al final dices. Y si intento diseñar algo, yo si diseñara algo, si no estuviera muy seguro de que es algo de verdad bueno, no lo movería evidentemente. Y en su día jugando al This World of Mine, porque es un juego que me gustó mucho. Antes que hemos hablado de videojuegos indies en ordenador, en PC, la versión de PC. Dije, es que tiene que haber un juego de mesa de esto. Y de hecho me puse a darle unas pinceladas a hacer algo parecido. A hacer un simulador de refugiado en una guerra en juego de mesa. Que además es un tema duro, es un tema cruel. Y yo creo que es algo que necesitan también los juegos de mesa, como en su día los videojuegos. Trasladar también temas más serios. No que todos sean princesas y caballeros y recursos y épocas históricas en las cuales negociamos con camellos y lanas y cosas. No sé. Que al final siempre estamos en lo mismo y son temas bastante superficiales. Que les mola profundizar. Y me gustaba la idea. Y de hecho pensé en mecánicas. Pensé en que los edificios a los que vas son edificios ciegos. Que solo ves tú los recursos. Nadie más porque tú estás yendo a investigar. Que te pudieras encontrar gente y puedes ayudarlas. O puedes acabar con ellos. Lo que bajaría tu moral. Le di bastantes vueltas al juego. Y me alegro de hecho que lo vayan a hacer ellos. Porque tampoco iba a ir a nada esa idea. Porque tampoco me estoy echando muchas horas. Y me gusta que hagan un juego de eso. Porque creo que tiene muchísimo potencial. Si lo hacen bien. Si lo hacen como su videojuego. Que es un juego básicamente eso. Tú tienes tu base. Que es básicamente un edificio en ruinas en el que estás viviendo. Porque tú tenías una vida. Pero ha habido una guerra. En un país imaginario. Y te has quedado ahí viviendo entre escombros. Entre balas que cruzan. Y entre otros refugiados. Y entonces es el día a día. Después de que haya empezado esta guerra. De cómo sobrevivir. De cómo ir a otras casas. En las cuales igual hay gente en tu situación. Cómo hablas con ellos y negocias. O puedes incluso acabar con su vida. Para robarles todo. Que es muy duro en el juego. Y de hecho afecta a tu personaje. Conseguir armas para defender. Si lo hacen bien. Pepino. Pepinazo. Es lo que digo. Si dicen. Mira This World of Mine. Que ha tenido mucho éxito. Y al final vamos a hacer un juego. Pues. Un simulador. Un juego de cartas. De parejas. De hacer parejas ahí. Sí. Pues sumo comida y comida. Y como. Pues no. Pero yo creo que lo harán bien. Pablo Lucas. No sé si conoces. The Banner Saga. Esto es otro tema interesante. Pero ahora están en Key. Que están de pasar al juego de mesa. Y en los vídeos cuentan. Que en realidad el juego de mesa. Es anterior al videojuego. Sí. Lo crearon para testear. Todas las mecánicas. Y demás. Tiene pintón. ¿Te has planteado sacar una mini sección. De Kickstarter. O proyectos de mecenazgo. Actuales interesantes. Y segundas preguntas. Joder. Pero si ya llevas varias. Bueno. Ahora voy. Es que son muchas hombre. A ver. No. Con cariño. Lo de. Sí. Lo de Banner Saga. Es verdad. Se están haciendo muchas adaptaciones. De videojuegos. A juegos de mesa. Lo que me parece muy bien. Sobre todo. De compañías indie. Y al final. El juego no deja de ser un juego. De por turnos. De combate por turnos. ¿Vale? De rol. Y yo creo que se puede adaptar muy bien a la mesa. El juego tiene una estética brutal. El videojuego. La historia está también bien. Así que creo que pueden hacer una buena cosa. La sección de los Kickstarter. Pues. Yo creo que tampoco es necesaria. Porque. Al final. No sé. Traigo ya el juego. Si ha salido. Y. Y hago de vez en cuando. Vídeos de los que más. De los juegos que más espero. Y ahí meto también. Kickstarters. Entonces. No sé. Hacer una sección de los Kickstarter. Me da cosa. Sobre todo. Porque. Recomendaros un juego. En un Kickstarter. Imaginad que luego sale mal. Que el juego no es lo que prometen. Es complicado. Y. No sé. O. Yo mismo me decepciono. No. Ojo. Es que este juego es buenísimo. Tiene pintaza. Tal. Y luego es un juego. O el Kickstarter ni siquiera sale. A veces es complicado. Y es verdad que. Traigo vídeos al canal. De promoción. De Verkamish. Que está haciendo algunos españoles. Gente que ha contactado conmigo por Kickstarter. Para. Pues eso. Para que promocione su juego. Este tipo de cosas. Pero. Dejo claro eso. Que es. Que es un vídeo de presentación. En el cual ni estoy dando la opinión. Ni estoy diciendo que hay que comprar ese juego. Porque yo creo que eso es lo más importante. Ser claro y ser transparente en eso. Si yo digo que un juego me gusta mucho. Es porque un juego me gusta mucho. Y es así. No hay más. No es porque. Creo que hay que comprar ese juego. Estoy obligándose a comprar ese juego. Entonces. No sé. Podría ser. Podría ser. Yo creo que puede ser interesante. Pero de momento no lo tengo. No lo tengo ahí visto. Y luego. ¿Has jugado Archipélago? Sí. Me gusta mucho. Ciclades también. Pero me gusta menos. Y Galaxy of Train. Ni puta idea. Con perdón. Que no suelo decir tacos. Pero no lo he probado. Le echaré un vistazo. A ver. Ostras. Queda todavía bastante. No sé. Igual hay que dividirlo en dos. Hola. Enhorabuena por el canal. Preguntas en AP. Tengo Guerra de Anillo y su expansión Señores de la Tierra Media. ¿Sabes algo de la nueva expansión Guerreros de la Tierra Media? Si saldrá en España. ¿Cuánto hay precio? No sé. No lo he probado. Porque de hecho solo he probado al juego básico. No he probado las expansiones. Pero supongo que sí que termine saliendo en castellano. Porque Debir suele sacar. Cuando ya saca una expansión y el juego funciona. Sigue sacando. Perdón. Me estoy atracantando. Tengo que beber. Tengo que beber. Pero... No sé. Espéralo. Y si no siempre puedes escribir a Debir. En Twitter, en Facebook. Suelen ser accesibles a las editoriales de España. Y te pueden decir algo. ¿Me recomiendas la batalla de los cinco ejércitos? O se puede considerar que es muy parecido a la guerra del anillo. O un juego menor. Yo creo que si te gusta mucho la guerra del anillo. Te puede gustar la batalla de los cinco ejércitos. Pero la batalla de los cinco ejércitos es más juego de... Más enfocado a pelear. A guerra. A guerra. A estrategia militar. Todo. Y... Y no sé. Yo que tú lo probaría. Porque si te gusta mucho la guerra del anillo. Te puede gustar. Y es como un soplo de aire fresco. Para cambiar un poco de vez en cuando. Así que sí. En caso de que tengas que elegir uno. Que no es tu caso. Pues igual sí que sería mejor ir a por la guerra del anillo. Jorge Mico. ¿Cómo mola que te nombre en un vídeo? Pues aquí estás otra vez. Me ha dejado un poco helado con lo de que el Dojo Kun podría llegar después de Navidad. Creo que sería un gran error a nivel comercial. Pues sí. Totalmente. De todos modos. Gracias por tu respuesta. Y ahí va otra pregunta. Vale. Primero lo del Dojo Kun. Al final sí que llega ya la semana que viene. Si estáis viendo esta. La última semana de diciembre es esa semana. Estará ya en las tiendas. Y ha sido cuando se ha podido traer. Porque al final no deja de ser una distribución de un juego. Que ha llegado primero de China a Italia. O a Francia. No sé dónde ha estado. Pero bueno. Hasta que ha llegado aquí. ¿Vale? Nosotros hemos estado más que nada por el tema del manual. ¿Vale? Lo ha traducido alguien profesional. No nosotros. Nosotros luego le hemos echado un vistazo. Hemos españolizado algunas cosas. Bueno. Más que españolizado. Convertir más en jerga gamer. Algunas cosas. En jerga de jugadores de juego de mesa. Y esa ha sido nuestra labor. Entonces no dependía tanto de nosotros. Si fuera por mí. Iba por él. Y venía arrastrando los juegos. Pero que no se podía. ¿Y cuál fue el primer juego que te enamoró? Y te hundió hasta los más profundos en este mundillo. Pues. Aunque muchos no lo crean. El Agrícola. Creo que lo he dicho más veces. El Agrícola fue el juego que de verdad me hizo que me molara esto. Había jugado otro tipo de juegos. Más sencillitos. Más filler party. O temáticos. Pero bueno. De eso que pruebas a veces. Y el Agrícola fue con el que dije. Jovar. Pues es que estas mecánicas están muy chulas. Y es que este mundillo puede molar. Y claro que mola. El Bazar Iglesias dice. Pregunta Sinape. Cada día parece más convencional jugar a juegos de mesa. Sin duda. ¿Crees que aún le queda margen para seguir infiltrándose como una práctica habitual? Totalmente. ¿Cómo ves el futuro de los juegos para niños? Pues sí. A ver. Bueno. Futuro ahí. Pero a lo bruto. O sea. Solo hay que mirar los videojuegos. Que yo siempre soy muy partidario de hacerlo. De mirar el mundillo de los videojuegos. Para ver cómo ha cambiado la cosa. Y si os dais cuenta. Pues la evolución ha sido brutal. Y los juegos de mesa igual. Hay gente que sigue jugando a los juegos tradicionales de siempre. Hay gente que empieza a entrar a ciertos juegos un poco más de especialista. Y hay gente que ya se mete de lleno. De hecho las navidades son la época en la cual mucha gente entra en el mundillo. Por regalos. Por jugar con gente. Es una época de que el hobby crezca. Y de hecho. Debéis ser vosotros también. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues. Predicadores lúdicos o algo así. O sea que moverlo mucho por vuestros círculos. Moverlo por vuestra gente. Para que la gente se vaya metiendo y lo vaya conociendo. Regalar juegos de mesa es muy importante. Pero que todavía el crecimiento puede ser bestial. O sea que todo el mundo al final termine jugando juegos de mesa. Que no sea tampoco su actividad principal. De hobby me refiero. Pero que oye. Cuando se reúne con amigos. Ese tipo de cosas. Pues lo veo como algo que. Que no entiendo por qué no se hace directamente. Porque es muy divertido. No conozco a nadie. A nadie. A nadie. No sé si vosotros tenéis algún caso. Que haya dicho. Yo no quiero jugar a juegos de mesa. No, no, no. Por favor. No, 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 no. Si juegáis a juegos de mesa yo no voy. Porque siempre al final algún tipo de juego. Le hace un poco de tilín. Puede que no sea su actividad favorita. Pero siempre entra. ¿Cómo ves el futuro de los juegos para niños? Pues también es lo mismo. Cada vez hay más. Abba saca un montón de juegos. Que son una pasada. Que ya me gustaría haberme criado con esos juegos. Con esos componentes tan bonitos. Y esas mecánicas. Entonces pues eso también seguirá creciendo. Porque es que es. No hay límites. Es como el cine. La literatura. La música. Sigue creándose. Sigue revitalizándose. Y sigue reconvirtiéndose. Va por modas. Y no se acaba. Es infinito. En todos los juegos de mesa. Más de lo mismo. Marc Muñoz. Creo que antes has estado también Marc Muñoz. ¿Has considerado tener una relación más directa con otros canales de juegos en español? Friki Guías, La Mazmorra, Pacheco, Hardhead, Grand Massive y Zacatruz, Viciados de Mesa. Muchos de esos canales se hacen referencias continuas. Incluso pactan partidas conjuntas. Se prestan juegos. La verdad es que mola el buen rollo entre canales. Al fin y al cabo. Se trata de que la comunidad amante de los juegos vaya haciéndose mayor. Y no tan selectiva. La mayoría de tus seguidores también seguimos otros canales. No, sí. Yo con ellos. Con la mayoría. Hablo. Con la mayoría. Conozco en persona a muchos de ellos. De hecho, he hecho un grupo de Google. Bueno, no me acuerdo qué nombre le puse. Pero bueno. Creadores de canales de juegos de mesa. Algo así. En el cual estamos todos. Y nos damos consejo. Hablamos. Tenemos dudas. Comentamos cosas. Y es un poco esa la idea. Sobre hacer cross canal. Así. Rollo de cruzar los canales. A ver. Si hay idea de hacer cosas. A mí no me importaría. Pero el problema es. Cuando lo haces. Cuando te reúnes. Cómo lo haces. Yo tengo el tiempo bastante complicado. Como para hacerlo. Pero bueno. Hay algunos que son de aquí de Madrid. Y a ver si podemos montar algo. O hacer algún evento. Yo creo que podría estar guay. Un evento físico de canales de juegos de mesa. En el cual venga gente. Es una de las ideas que tengo. Y luego ya. Charlas online. He hecho alguna. Y alguna más que tenemos pendiente. Para hablar de lo que hemos estado jugando. Y este tipo de cosas. Que al final. Yo creo que es lo que más mola. Porque como no todos somos de la misma ciudad. Pues eso. Hacer reuniones entre todos. Online. O sea. En directo. Para que vosotros también comentáis. Pero vamos. Que buen rollo. Y sí que estoy de acuerdo. En que es importante. Tener una relación para crecer. Porque al final. El público se comparte. Sin duda. Hating Time. Dice. Me ha roto lo del Dojo Kum. Estaba planteándome cogerlo para navidades. ¿Qué precio tenía en Essen? Para hacerme una idea. Ah vale. Sí. No al final sí que va a salir. El precio de venta al público es 50. En tienda física. Que es el precio que va a tener. Que tiene en toda Europa. Vamos. Es el precio recomendado. Y el precio que hay que ponerle. Si quieres sacarle un mínimo de rentabilidad. Porque el juego. En cuanto a componentes. Mirad. Si no cuando lo desprecinte. Trae bastante. O sea. Yo creo que es un buen precio. Es el precio que tiene que tener. O sea. Es el margen que tiene que tener. Con Polybueno por ejemplo. Se puso a 12 euros. El juego original en inglés. Creo que estaba en 20 dólares. O algo así. Pero reduciendo cosas y tal. Se pudo poner ese precio. Que yo creo que es el precio que tiene que tener. La idea siempre con la editorial. Es hacer buenos precios. Y este es el caso. En este caso. Este es el precio que tiene que tener. Porque no controlamos nosotros el material. Por así decirlo. No podemos nosotros hablar de. De qué incluir. Que no. Cómo cambian una cosa a otra. Y el juego es que viene hasta arriba de material. Thunder Intel Child. Quería saber si alguien sabe. Cómo construir un juego de mesa print and play. Vi que un integrante del canal. Tenía uno antiguo. Me gustaría saber. Si se puede compartir las dimensiones. Un planito. Lo de los cubos. Se cambia por unos del pandemia. Y listo. Pues cómo hacer un print and play. Lo mejor que puedes hacer. Es ver los últimos AP Show. En los que viene David. El señor Apatak. Y te explica cómo hacerte tu propio juego. Pero vamos. Perfecto. Denis García. Ya que estamos con el tema de tu pareja. Así como de repente. Ya que estamos. Salseo. Y como me digo a la enseñanza del idioma chino. Pues por curiosidad. Sabes hablar algo de chino. Si no. Te gustaría aprenderlo. Pues he echao ni ma. Y cosas así. Pero no sé mucho. Porque ya sabéis que en Casa Guerrero. Si alguien sabe chino. Y se necesita chino. Pues tienes a la persona que habla chino. Es cierto que podía haber aprendido chino. Pero ya vamos. Nivel bilingüe. Después de tantos años con Nancy. Pero no. No te pones con ello. Y ya está. Y no. Al principio sí. He intentado un poco. Tal. Pero no. 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 Y debería. Está muy mal. Y dices que tienes. La escuela donde trabajas. Tiene canal de YouTube. Time for Excellent. Vale. Pues si a alguien le gusta el chino. Quiere aprender chino. Ahí tiene el canal. Paco Colinas. ¿Qué prefieres? ¿Agrícola o caverna? Y por otro lado. ¿Eres de expansiones? ¿O te quedas con el juego básico? ¿O caverna? Ya lo he dicho varias veces. Y expansiones o juego básico. Yo soy más de juego básico. Las expansiones. Y el juego me gusta mucho. O muchas veces me gusta cogerlas. Para ver. Si. ¿Cómo han extendido ese juego? ¿Qué se han inventado? ¿Qué han metido? Me gusta ese rollo más creativo. De ver qué ha hecho el diseñador. Para vender otro cachito de este juego. Pero siempre al final dices. Es que el básico es lo mejor. Alberto García dice. Bueno. Respecto al Furia de Drácula. Ya confirmó en Instagram. El 31 de julio. Que lo iba a sacar. ¿Ahora cuándo? Eso ya ni papa. Pues no sé. Pero no tardará muchísimo más. Y aquí mi pregunta. Tengo la sensación. Que te ves mucho más protagonista. En el buen sentido. En la actualidad. En lo que al mundo lúdico español se refiere. Las mejoras. Las cámaras nuevas. ¿Tú tienes esa sensación. De estar cogiendo prestigio. En este nuestro mundillo. De ahí quizá. Que hayas dejado un poco. Las tontunas. Y seas más serio. Bueno. Pues a ver. Eso evidentemente. Si notas. Que vas teniendo más repercusión. Porque. Bueno. Pues porque hay gente. Que quiere participar en el canal. Enseñar su juego. Las visitas sobre todo. Las visitas en lo que más te notas. Cuando vas a ferias. La gente te conoce. Que también es la forma de que más lo notas. O sea que sí que. Las editorias son totalmente accesibles. De antes a ahora. Ha cambiado muchísimo la cosa. O sea. Sí se nota. Y luego las menos tontunas. Yo las tontunas las hago siempre. Lo que pasa que. Ya expliqué que. Quería darle este toque de meterlas menos. Que todo sea al final tontunas. Como en el podcast. Decidí dar ese giro. Felipe Rosa. ¿Qué juego recomendaría? Para una novata de juegos de mesa. Es que quiero iniciar a mi novia en los board games. Yo creo que tengo. Si no me equivoco. Si tengo un vídeo de juegos de entrada. Y tampoco habría que actualizarlo mucho. Míratelo. Creo que es un usí que recomienda. Si no me equivoco. Juegos de entrada. Y ahí explico un poco el tema. Para meter a gente nueva. Para que avance en ciertos tipos de juegos. Míratelo. Aitor. Interesante el vídeo. Como nos tienes acostumbrados. Tengo una pregunta. ¿Se puede considerar The Seven Continent. Como un juego efímero? Por lo que he visto. No quisís spoilearme. Durante la campaña de mecenazgo. El juego tiene mecanismos. Para que cada partida. No sea igual. A las anteriores. Pero no deja de ser un librojuego adaptado. A juego de mesa. Ya de paso. ¿Qué te pareció a ti? Personalmente creo que el juego promete. Aunque veo carencias en la parte de ilustraciones. Saludos. Tokiotas. Estás en Tokio. Aitor. Ya sé quién eres. Aitor este es un grande. Aitor. No había caído hasta leerlo de Saludos Tokiotas. Pero Aitor. Si no me equivoco. Es una persona que conocí hace un montón de años. Cuando fui a Tokio. Porque él vive allí. Y si no me equivoco. También trabajabas en videojuegos. Bueno. En la siguiente pregunta. Haz otra. Y cuéntanos un poquito esto. Que es muy interesante. Y es un tío grandísimo. Y además le gustan mucho los juegos retros. Y todo esto. Y ahora creo que te has metido en los juegos de mesa. No sé. Me encantaría algún día volver a hablar contigo. No te he olvidado. Y a ver lo que comentas. El Seven Continent. La verdad es que. Yo también pensé lo mismo. Pensé que. Primero lo que pensé. Es que el juego. Como. No voy a decir que tienen delirios de grandeza. Porque yo creo que sí que lo van a hacer. Pero como que. Prometen muchísimo. Y yo no sé hasta qué punto. Se va a poder. O sea. Es que es complicado. Es como un debate aparte. Pero. Están prometiendo eso. Mil y pico localizaciones. O cartas diferentes. Que te hacen vivir aventuras de cientos de horas. Y. Y al final le enseñan siempre una demo pequeñita. ¿No? Que está guay. Y dices. Ostras. Mecánicamente que divertido. Tal. Pero primero. Lo que dices tú. En cuanto a caducidad. Es verdad que el juego. A la larga. Yo no creo que te guste repetir. Porque aunque. Puedas rejugarlo. Porque vayas por sitios diferentes. Algunos se van a repetir. Y es muy muy narrativo. Entonces. Igual si lo puedes volver a repetir. Pero una tercera vez. No. Si no. Es verdad que va a tener expansiones. Y luego. El juego será de verdad divertido. Tantas tantas horas. Estás avanzando. De verdad te apetecerá. Seguir avanzando. La historia estará lo suficientemente interesante. Aguantará tantas horas. Y tanto desarrollo. Una misma partida. Sin ser módulos diferentes. O historias diferentes. Como pasa en el Time Stories. Yo tengo muchas preguntas. Con ese juego. La verdad. Tenía muy buena pinta. En cuanto a ilustraciones. Es verdad que. Bueno. Es todo más rollo mapa. Pero luego sí que. Por lo que prometen. Como que cada tarjeta por el otro lado. Tiene una ilustración. Muy sencillito. Todo muy esquemático. Pero sí que parece que hay bastante. Pero yo es un juego. Que no las tengo todas conmigo. Que fuera un juegazo. Y disfrutarlo por lo que prometen. Pero quiero verlo de verdad. Y quiero probarlo. Para ver si funciona como prometen. Y con esta pregunta ya terminamos. Este extensísimo pregunta sin AP. Que espero que os haya gustado. Dejad como siempre en los comentarios. Aquí abajo. Las nuevas preguntas. Si queréis comentar algo relacionado con lo que he dicho. Contestar a alguien que ha preguntado algo. También se puede usar este gran foro. Que tenemos aquí abajo en YouTube. Y nada. Espero que tengáis una feliz entrada de año. Porque no sé si habrá algún vídeo más. Pero bueno. Os lo digo ya. Que tengáis una feliz entrada de año. Que lo paséis muy bien. No pasarse con las copas. No pasarse con la fiesta. El punto justo para estar bien. Y sobre todo jugad mucho. Que es lo importante. Como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!